Buenos días, compañeros de nuevo ingreso. Bienvenidos a la UAM Unidad Azcapotzalco. Tengo el gusto de presentarles a las autoridades de nuestra universidad y por orden jerárquico encontramos al doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de nuestra universidad en la Unidad Azcapotzalco, el licenciado Miguel Pérez López, director de nuestra División de Ciencias Sociales, el doctor Jesús Manuel Ramos, jefe del Departamento de Administración, y un servidor, el maestro Alejandro Montes de Oca, coordinador de la licenciatura en Administración. Bien, muchas gracias maestro Montes de Oca. Les damos la cordial más bienvenida a los alumnos y alumnas de nuevo ingreso en esta etapa de confinamiento en que nos encontramos como universidad y como sociedad mexicana y en nuestro país y en nuestro planeta, esperando que todos se encuentren bien. Y efectivamente, les damos la más cordial bienvenida a la licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco, una licenciatura de gran prestigio que se encuentra adscrita al Departamento de Administración. Estamos totalmente conscientes de que efectivamente nuestra universidad cumple con el mejor perfil de la licenciatura en Administración a nivel nacional e internacional porque ofrece que nuestros estudiantes se puedan preparar de forma profunda y crítica en el conocimiento económico-administrativo acorde a los requerimientos de la sociedad actualmente. Sabemos que nuestra sociedad en términos de las organizaciones requerimos una gran capacidad de transformación, de innovación y de pensamiento en actividades éticas y justas para contribuir a la solución de los problemas nacionales que tenemos. Es así que nuestra universidad tiene el objetivo principal de formar administradores que puedan ayudarnos a contribuir a cambiar las realidades sociales en nuestro país, desde un perfil que no formamos licenciados en Administración en Empresas, sino formamos y capacitamos en Administración Pública, en Administración Privada y también que estén preparados para la administración de organizaciones, empresas sociales y prácticas de organización en economías alternativas. Es un gusto que hayan ingresado a nuestra licenciatura, una licenciatura que efectivamente es de gran prestigio y de alto nivel, como nuestra misma Universidad Autónoma Metropolitana, que ha tenido los grandes reconocimientos a nivel internacional al ubicarse dentro de las tres mejores universidades de nuestro país, en los periódicos totalmente de alto prestigio. Asimismo, nuestra licenciatura en Administración está posicionada y reacreditada del 2018 al 23, y se encuentra dentro de las mejores licenciaturas en Administración, de acuerdo a las encuestas de periódicos masivos de circulación. Es un gusto y es un privilegio tenerlos como alumnos de nuevo ingreso y saber que ustedes van a contribuir a la matrícula activa que tenemos de más de 1,500 alumnos en la licenciatura en Administración. Será un gran placer contribuir en su formación en este periodo universitario. En los siguientes momentos, el maestro Montesioca, coordinador de nuestra licenciatura, les va a explicar en qué consiste nuestro plan y programas de estudios para que ustedes, en este primer acercamiento a distancia, estén preparados para su formación profesional. Adelante, maestro. Gracias. Acaba de hacer uso de la palabra el doctor Jesús Manuel Ramos, jefe del Departamento de Administración, que a invitación personal de la coordinación de la licenciatura, nos dirigió unas palabras como jefe del Departamento de Administración. Nuestra licenciatura en Administración, que consta de 12 trimestres para cursar normalmente en cuatro años, hay la posibilidad de que da la universidad de que sea un máximo de 10 años, con tres trimestres a cursar por un año, el de invierno, el de primavera y de otoño. Un trimestre tiene aproximadamente 11 semanas para cubrir cada UEA respectiva a ese trimestre. En la quinta semana tienen la posibilidad y el derecho, ustedes como estudiantes, de realizar una baja de alguna materia que crean que no es conveniente que cursar en esos momentos en la quinta semana. La séptima semana son las evaluaciones que se tienen hacia los profesores por parte de ustedes como estudiantes y comunidad universitaria para valorar la calidad de la docencia que hace nuestra universidad y que les está ofreciendo. O sea, no tan solo es la evaluación hacia los estudiantes, sino el derecho que tienen ustedes para que haya una evaluación de los profesores en la séptima semana del trimestre. Y ya para la onceava semana y doceava son las evaluaciones de recuperación que se tienen para los alumnos que no hayan podido aprobar normalmente y de manera coordinada con sus UEAs, sacar esas UEAs a través de evaluaciones especiales. Encontramos que nuestra licenciatura está integrada por diferentes niveles. El primer nivel que ustedes ya van a cursar inicialmente el próximo 31 de agosto es el tronco general de asignaturas que consta de tres trimestres, 66 créditos, en donde en ellos van a ver de manera general todo el planteamiento para toda la división de ciencias sociales en cuanto a cuestión de sus aspectos de tipo académico. El segundo nivel ya son unidades de enseñanza-aprendizaje específicas para nuestros estudiantes de la licenciatura en administración y que van a cursar del cuarto al décimo trimestre con una ponderación de 399 créditos. Ya son materias especializadas para los estudiantes de administración. Y el tercer nivel que se va a cursar en los trimestres 11 y 12 con 81 créditos son las áreas de concentración de estudios en donde nuestra licenciatura ofrece de manera especializada áreas concretas de conocimiento como son la de gestión de asuntos públicos, la de promoción industrial y de sistemas financieros, para concretar en 12 trimestres un total de créditos de 546, para con esto cubrir sus créditos y poder acceder a su título profesional de licenciados en administración. Es muy importante el planteamiento en torno a las áreas de concentración que mencionamos, las tres áreas de concentración que giran en torno a conocimientos especializados de rubros específicos y de unidades de enseñanza-aprendizaje que los van a ustedes a ubicar en una especialidad concreta en los trimestres 11 y 12 en donde podrán conocer y cursar áreas concretas como son la de gestión y asuntos públicos, la de promoción industrial y la de sistemas financieros. Es importante mencionar que nuestra universidad en convenios con otras universidades a nivel internacional y mundial tiene la posibilidad de acceder a cursos, a una serie de capacitación que tengan ustedes a través de la llamada movilidad de nuestra universidad, en donde ustedes se van a poder contactar con otras universidades a nivel mundial y poder cursar UEAs específicas que los van a especializar en otras universidades, en conocimientos concretos que les van a ayudar en su formación profesional. Esta movilidad es muy importante y se ha accedido ya en varios años en nuestra universidad con una experiencia que se tiene de capacitación profesional hacia nuestros estudiantes de la licenciatura en administración. Pues esta es nuestra licenciatura en administración. Efectivamente estamos para garantizarles ofrecer la mejor calidad de educación pública en administración que la UAM ofrece. Y en el marco de la innovación, nuestra licenciatura y también nuestra universidad ha podido implementar a partir del año 2019, antes de la pandemia, nosotros nos adelantamos, si lo queremos ver así, en una modalidad semipresencial. ¿En qué consiste? En, sin poner en juego la calidad académica, la comunicación con los profesores, entre los alumnos y las alumnas, y en sí la formación universitaria, sino por el contrario, observar grandes oportunidades que tenemos, dadas las situaciones y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. La licenciatura actualmente está ofertando tanto la modalidad presencial y la modalidad semipresencial. La modalidad presencial es como todos la conocemos, es acudir a las clases todos los días o los que se marquen en nuestros horarios académicos, que ustedes ya van a tener presentes, para que puedan cursar con las clases de forma tradicional o que nosotros conocemos comúnmente de profesor frente a un salón de clases. En esta modalidad semipresencial, que ustedes, si están interesados, pueden escribirnos al correo de la coordinación, que se lo ponemos en pantalla, cor.leakadmon.ask.one.mx, si están interesados en saber más de esta modalidad semipresencial, así como si ustedes quisieran optar por cursar esta modalidad. ¿En qué consiste? En que efectivamente ustedes puedan acompañar su proceso de enseñanza-aprendizaje junto con sus profesores y profesoras, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. En este caso, que ustedes puedan llevar sus conocimientos, sus clases también a distancia, pero asistiendo por lo menos una o dos veces a la semana a nuestra universidad, dependiendo de los objetos de aprendizaje, dependiendo de la calidad y conocimientos que se deban adquirir. Esta modalidad es efectivamente para un perfil de estudiantes que en un momento se trasladan a la universidad exponiendo su seguridad y también con muchas horas de camino o trayecto hacia la misma. También se requiere una autonomía de aprendizaje y que su capacidad de ustedes en el manejo de las tecnologías sea de suma importancia. Entonces, nuestra innovación en la licenciatura de administración es de suma importancia para poder garantizar a nuestros alumnos que viven en comunidades muy alejadas o en espacios muy alejados, pero que también tienen una capacidad de autonomía en el aprendizaje, de poder ofertarles esta modalidad semipresencial. Si están ustedes interesados en esta modalidad, les vuelvo a comentar, pueden escribirnos al correo para hacer un proceso de selección. Si mismo se les va a acercar un cuestionario a todos los alumnos de nuevo ingreso que puedan utilizar esta modalidad semipresencial. Bien, también para poder resaltar nuestra licenciatura y nuestra universidad, como les comentaba, se posiciona porque nuestros profesores son profesores investigadores. ¿Qué significa ello? Que no solamente se dedican a dar clases, sino que ellos constantemente están haciendo investigación. Investigación enfocada a la administración, a las organizaciones públicas, privadas y sociales. Entonces, ello ha permitido que nuestros profesores tengan la suma capacidad y conocimientos de acercar conocimientos teóricos, pero también prácticos. Llevarlos a la realidad o que expongan casos de la realidad para que su conocimiento de ustedes como futuros administradores que estamos formando pueda complementarse y terminarse como un gran administrador o un mejor administrador. El profesor les va a impartir clases, les va a ofrecer tutorías, pero también les va a presentar problemas de la realidad y casos concretos. Actualmente, con la educación de enseñanza remota, que es la evaluación a distancia, que las cuales ustedes ya tuvieron un primer acercamiento en el examen de selección al realizarse a través en línea, pues vamos a utilizar diferentes herramientas ahorita para podernos comunicar y para poder garantizar su conocimiento de enseñanza-aprendizaje. Videos ilustrativos, mapas, presentaciones interactivas, ejercicios en línea, exámenes de foros en línea. Apoyarse nosotros como profesores en aulas virtuales, en ciertas plataformas para poder acceder a estos conocimientos. Vamos a empezar a hacer algunas actividades sincrónicas. Nuestras bibliotecas como WAM son sumamente reconocidas, tienen la gran prestigio y capacidad de tener gran cantidad de información y también digital, por lo cual se pueden empezar a ubicar muchísimas formas o alternativas de que su aprendizaje se garantice. Un trabajo colaborativo, una discusión en equipo y diálogos grupales. Es importante que ustedes en esta situación de pandemia puedan ubicar que no les vamos a llevar el aula a sus casas porque sabemos de los contextos sociales, económicos en los que se encuentran, por lo cual vamos a tratar de garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a la situación en la que nos encontramos viviendo. Esa es nuestra licenciatura en administración. Queremos ofrecerte, estimado alumno o alumna, que te sientas en confianza y con la suficiente garantía que vamos a contribuir en tu formación, en esta ocasión en enseñanza remota. Esperemos que próximamente ya estemos en condiciones normales de sanidad para poder conocernos y que conozcan nuestra universidad, nuestras grandes instalaciones, nuestros espacios públicos que tenemos para ustedes. Al final de cuentas, una universidad pública es de nuestra sociedad y es de todos. Estamos en comunicación contigo por este momento en redes sociales como Facebook, la página del Departamento de Administración, la página de Facebook de la Coordinación de la Licenciatura en Administración de la UAM, y también ponemos a tu discusión correos electrónicos, corte-licadmon-arrobas.guan.mx, que factura-intermedio-administracion-arrobas.guan.mx, donde te estaremos dando información de forma personal, directa y oportuna para que tú puedas garantizar tu estancia en este periodo en la universidad. Bienvenido nuevamente a nuestra licenciatura en Administración. Sabemos que tu elección y proceso ha sido sumamente satisfactorio y enhorabuena serás el mejor administrador que podemos formar en la UAM Azcapotzal. Saludos cordiales y esperemos vernos pronto.